Una federación de naciones-estado ha sido una de las frases que más ha repetido el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, durante su discurso del Estado de la Unión en la sede de la Eurocámara en Estrasburgo. La actual Unión Europea debe evolucionar y no hay que tener miedo de las palabras. Tendremos que avanzar hacia una federación de naciones-estado. Esto es lo que necesitamos. El discurso del presidente Barroso quiere restaurar la confianza en una UE que sufre crisis de identidad, pero deja muchas cuestiones sin resolver. Tras la intervención de Barroso, el debate continuó entre los eurodiputados. El liberal belga Guy Verhofstadt añade. Lo que la crisis del euro demanda es la creación de un verdadero Estado federal, de un Estado europeo, de un Estado que tiene un tesoro público europeo, un mercado europeo, obligacionista, un gobierno europeo. Todo ello es necesario y eso supera necesariamente a las naciones-estado. Es precisamente un traspaso de competencias y de poderes del nivel nacional al nivel europeo. La eurodiputada socialista de Grecia, Marielena Coppa, opina. Lo que el señor Barroso hizo hoy es presentar una serie de herramientas para ayudar a Europa a hacer frente a la crisis. La mayoría de ellas van en la dirección adecuada. Hubiéramos preferido como grupo un mayor énfasis en la necesidad de reinventar la Europa social. Los líderes de los 27 trabajarán sobre la propuesta de la Unión Bancaria, Económica y Política en la próxima Cumbre Europea a mediados de octubre en Bruselas.